Un artista es un personaje que utiliza el arte como medio de comunicación para transmitir o expresar sus propias emociones y sentimientos. El artista utiliza distintas técnicas y métodos para poder emplearlas, desarrollarlas y hacerlas para poder realizar su propia obra de arte. Un artista depende mucho de su imaginación, mucho de su creatividad y mucho de su propia práctica para poder desarrollarse y crecer. Mi nombre es Hasty Calderón y bienvenidos a Hasty Alto. Bien, como primer modelo para este primer dibujo he decidido utilizar a Tania de Gureshaw, quien es el personaje principal protagonista del anime Yohosenki. Yohosenki es un anime que vi el año pasado y me encantó muchísimo, por eso elegí este personaje. Normalmente los animes tienen una animación distinta, muy plana. En este caso yo decidí elegir esta imagen, que es una imagen que vi en el edit y creo que me parece perfecto para lo que planeo hacer en este primer video. Este anime lo vi el año pasado y me encantó muchísimo. Por eso elegí a este personaje que puede ser muy querido o puede ser muy odiado por las personas, dependiendo de cómo lo veas o cómo sea tu ideología. Es una serie muy recomendada en donde tiene muchos temas católicos, religiosos, de la guerra. Es animada por la época de la Primera Guerra Mundial y te enseña más que todo también a ver cómo es la vida de un soldado en ese mundo. ¿Vale? El rostro tenga mucha más claridad. Se puede utilizar esta base también el color Biggie, el cual tiene una tonalidad aún mucho más suave que la del mismo Durazno. Una vez que se haya aplicado esta capa, se pueden marcar las sombras más intensas con el color café oscuro, que a la hora de hacer y resaltar las sombras es el color más recomendable para hacerlo. Esta caja de colores tiene varias gamas de café. Si ves o sientes que el tipo de sombra que estás buscando te la puede dar otro tono de café, lo puedes usar perfectamente. Todo depende del estilo de dibujo que quieras hacer. Recuerda que el artista debe indagar y descubrir para crear su propio estilo. Algo que suelo hacer mucho es aplicar el color rosa claro sobre las sombras que vaya haciendo. Esto de una manera muy tenue y delicada, para que al mezclarse quede un tono café rojizo dando un interesante tono de piel. Deben ser muy cuidadosos a la hora de difuminar, porque los colores no se mezclan tan fácilmente como los lápices de grafito. Se pueden utilizar algodones y servilletas para difuminar las zonas bastante amplias. En mi caso, tengo unos pinceles, los cuales utilizo solamente para difuminar los colores y dar un mejor acabado. Es muy recomendable usar el color blanco para matizar los tonos. Este sirve como un mediador que ayuda a sincronizar los colores ya puestos anteriormente. La piel la puedes hacer mezclando los colores durazno, café oscuro, biggie y rosa. Puedes complementarlo también usando el color arena, el cual es un tono cálido. Pero una vez aplicado sobre los colores, termina dando una sensación de piel trigueña. Recuerden hacer esto muy suavemente, haciéndolo capa por capa. Mientras más vayan rellenándolo, más volumen tendrá tu dibujo. Ahora, empezamos con la parte del cabello de nuestra amiga Tania, la cual tiene un llamativo color amarillo. Y para hacerlo, aplique una base con el color arena, el mismo que utilizamos anteriormente. Y la siguiente capa se hará con el color amarillo, teniendo en cuenta la dirección que lleva el cabello y tratando de darle forma al peinado que tiene. Para darle la intensidad, utilizo el color ocre para marcar las zonas más oscuras del cabello. El ocre, a mi parecer, es la combinación perfecta para el amarillo a la hora de dibujar cabellos rubios o intensos o que tengan esa intensidad de tonos claros. En la parte superior del casco, el cual vendría siendo un casco militar, tiene una mezcla de tonalidades grises y negras que están cubiertos por nieve. En teoría, esta parte vendría siendo muy sencilla, ya que con el color gris, marco las partes visibles del casco y dejo en blanco las otras partes, que finalmente será la nieve que está por encima. Los distintos tonos grises se van haciendo a medida que se vayan aplicando el negro. Luego, a las partes en blanco, se sombrean suavemente con el tono gris para difuminarlas y luego hacer una mezcla. Esta mezcla termina dando el tono de nieve que se está buscando. Y para darle una forma, que puedes utilizar el borrador para delinearlo y darle la forma que deseas. Aplica lo mismo para la parte del camuflado, con la única diferencia de que la parte de abajo del camuflado tiene mucha más intensidad de negros y grises y tiene muy poco blanco. Una ventaja de estos colores es que el color negro es tan pero tan intenso que se sobrepone ante los demás. Esto hace que las partes que normalmente son las más oscuras se vean de una forma muy llamativa. Uno de los mayores problemas que tienen las personas a la hora de dibujar con los colores es el poder difuminarlos bien. Estos colores no son como los lápices pastel o los acrílicos que se pueden mezclar de una manera muy fácil. Es por eso que se necesita mucha práctica y dedicación para tener el conocimiento necesario a la hora de crearlos. En la parte de los ojos nuestro personaje tiene un tono totalmente azul. Sin embargo, en esta imagen tiene una tonalidad más apagada y fría. Para realizar este tono utilicé una mezcla de azul marino, morado y lila, los cuales le di una intensidad un poco fuerte con el negro. Y usé el color gris, lo utilicé para marcar un poco lo que son las sombras del ojo. Algo que recomiendo mucho es intercalar los lugares que vayas dibujando. En este caso en específico yo inicié el dibujo de izquierda a derecha, de una forma pareja. Pero esto lo hice solamente porque mi propósito es mostrarles el paso a paso de lo que iba haciendo en el proceso del dibujo. Y solo por eso, es muy sano para el cerebro que no esté enfocado en un solo lugar. Ya que si no hay un avance, el desespero te puede atrapar. Puedes empezar a hacer el cabello e irte abajo y continuar con la ropa. Esto es muy recomendable hacer estos cambios para poder recorrer de un lugar a otro cada zona de nuestro dibujo. Y así experimentar, hacer distintas cosas en el mismo dibujo. Una vez que conozcamos el tono que te dé cada color, es mucho más fácil para ti aplicarlo sin temor a equivocarte. Esto se consigue simplemente con la práctica y el hecho de repetir el proceso diariamente en cada dibujo que hagas. Los colores son síntomas de vida y alegría. Al igual que los óleos, con los acrílicos y los lápices de colores dan esa sensación de libertad que si los mezclas correctamente, puedes sacar el color que desea. Bien se dice por ahí que el arte es como el cielo, te olvidas que estás en la tierra. Para el artista, el arte lo es todo, es su fuente de vida, su deseo de salir adelante. Porque nunca es tarde para aprender, el tiempo solo se acaba cuando la vida termina y hasta ese momento siempre existe la oportunidad de mejorar, avanzar y aprender. Y bueno, ya retomando lo que es la parte final de nuestro dibujo, simplemente darle los detalles que tiene, dándole esta parte de la nieve en el buzo, en el camuflado, en la parte de abajo, dándole una pequeña sensación de que tiene nieve, detalles como lo son el cabello, si crees que los ojos deberían ir un poco más oscuros, darle las luces a los mismos cabellos. Una vez que creas que ya el dibujo está completamente terminado, simplemente es limpiarlo. Ya que por lo general yo tengo, digamos, la costumbre de siempre quedarme observándolo para ver si tiene algún defecto o algo que pueda ir detallando. Y si no, pues ya simplemente lo limpio y lo dejo ya listo para tenerlo. De hecho, este dibujo está hecho en una de mis bitácoras que está completamente... Bueno, intentaré llenarla poco a poco en cada video y la idea es terminarla para ver exactamente cuántos dibujos logra hacer. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Quisiera agradecerle un poco a las personas que me han dado la iniciativa y me han dado su apoyo para poder hacer este tipo de contenidos. La idea es intentar hacer un personaje distinto en cada video que se haga. Utilizaremos o trataremos de utilizar lo que son otros tipos de técnicas, como lo son los lápices, targoncillos, colores e incluso lapiceros. Una vez más quisiera agradecerle a todos si llegaste hasta aquí. Un agradecimiento enorme porque este sería el primer video de muchos que se planean hacer. Hay muchas personas que quieren o quieren aprender a utilizar las cosas y muy pocos saben o tienen el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, para mí sería un placer intentar dar un poco de luz a esas personas que necesitan algunas tutorías o necesitan algún apoyo para poder aprender en este mundo del arte. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.